¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Y ustedes le creyeron a esta nerd? Todos saben que ella es mi enemiga. Por supuesto que me creyeron, porque mira, le tomé fotos a tus supuestos trajes de baños que venden a tres por uno en el mercado. Mira, chica, esto es todo un plan tuyo para desprestigiarme. Sí. Y tú me lo pones tan fácil, por pirata. Y tracalera. Estefany, les vendiste esos trapitos casi al triple de lo que te costaron. ¡Qué horror! Y yo creo que vas a perder a tus fans, porque las que antes te admiraban te van a odiar y yo me voy a encargar de eso. ¡Ay, chica! Si tú sigues siendo una X en tu país, fuera de tu país, hasta en la China también, si te parece. Bueno, muy bien, pero es que en mi país, fuera de mi país o en la China, tú vas a perder la corona, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque yo vine a quitarte el reinado, mi niña linda. Así que, chao. ¡Ah, no! Por cierto, Estefi, yo te aconsejaría que comieras un poquitico más, porque ustedes saben que se van a poner de moda las minifaldas. Y con esos pitillitos que tienes como piernas, se te van a ver muy mal. Adelante, Félix. Nuestro proyecto consiste en demostrar en esta maqueta y a través de reacciones químicas, una reproducción a escala del efecto invernadero. Como podemos ver en las siguientes láminas. Mejor vámonos con las diapositivas. Eh, como podemos observar, los polos se han ido descongelando. El caso más reciente fue el glaciar Perito Moreno, que se descongeló en pleno invierno. Como podemos ver en las diapositivas... Pero bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Usted se está tomando la exposición en serio? Eh, claro que sí, profe. Mire, nosotros hicimos esta maqueta. Y con ayuda de estos químicos, vamos a demostrar cómo se condensa el calor, produciendo así el recalentamiento global. ¡Ay, ay, ay! ¡Dami! Señores, ustedes están descalificados. ¡Ay, qué triste! Les destruyeron el sueño a Sammy y a Félix. Justo como él me lo destruyó a mí. Chama, la verdad que estás bellísima. Te hiciste algo, te cortaste el cabello, dime. No, Sebastián, no me hice nada. No seas galandera, espera, qué fastidio. Que yo no te gusto nada. No me gustas. Yo te adoro. Una vez que yo te llamo y todo, y tú burda yelo conmigo. Ya te lo he dicho. Tú y yo no podemos seguir con esto. Tú eres el novio de mi amiga Carla. Chama, a mí no me gusta Carla. A mí me gustan así las morinitas como tú, ¿sabes? Lo que pasa es que ninguna me hace caso. Ay, por algo será, ¿no? Sebastián, te he estado llamando, hasta un GPS te puse, chico, y no me respondes. Y yo sé por qué es. Porque andas detrás de la nerda salida esa. Chama, yo no ando detrás de nadie. Ay, sí, mi amor, yo te conozco, muchachito. Y más te vale que me vayas respetando, porque yo soy tu novia, tu empate, o lo que sea que yo sea tuyo, ¿vale? Chama, yo te voy a decir algo. Yo no ando detrás de nadie. No sé nada de décio. Y si me quieres creer, bien. Y si no, también. Bueno, a lo mejor es verdad que no andas detrás de decir eso. Pero detrás de alguien andas, eso lo sé. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Por el dato que me diste sobre Stephanie. La torca de la puro pelo que vende los trajebaños horrorosos acaba de sufrir su primera humillación. No tienes nada que agradecer. Tú sabes que todo lo que me pidas que haga, lo hago. Y dime qué tienes en mente ahora, en qué más te puedo ayudar. Yo te voy a avisar cuando te necesites, porque en mi lista aún hay muchas cosas por hacer. Las sorpresitas apenas comienzan. ¿Ustedes destruyeron nuestro trabajo? Ay, sí, mijito, así es. Y me lo dices así. Destruiste el sueño de mi vida, Romina. Bueno, ¿sabes qué? Lo hice de la misma manera que tú destruiste mi sueño de ser actriz. Pero si yo te apoyé en todo lo que pude, ¿ah? Incluso cuando te convertiste en una serpiente coral con el grupo de teatro, yo fui el único que estaba ahí porque nadie te tragaba. Ay, mira, Sammy. Tú sabes que me quitaste la gran oportunidad de ser una tremenda actriz de las mangas. Y bueno, ya sabes cómo se siente. Ay, ¿sabes qué? No tengo ganas de discutir más nada contigo. O sea que esto es una venganza. Ay, al parecer si eres inteligente, Félix. En efecto, ahora los científicos están destruidos y no podrán irle a interés estatal de ciencias, Romy. Pero nosotros no nos merecemos esto. Claro que sí te lo mereces. Te lo mereces por embustero y mujeriego, Félix. Chamó, yo pensaba que tú eras un santo, un chamo diferente. Pero eres igual o peor que los populares. Deciré, yo no soy ningún mujeriego. Y además... Ay, ya, deja la lloradera. Así es la vida, dura, injusta. Y si esto les pareció fuerte, hermanitos, agárrense bien duro esos pantalones. Porque lo que les viene a ustedes dos tiene las dimensiones de una bomba nuclear. Te vi de lejos y no pensé ni un minuto en dejar de saludarte. Uy, después de esa impresión que me dejaste ayer. Impresionado me tienes tú a mí, mi amor. De hecho, estaba pensando en ti en este preciso momento. Ay, pero qué coincidencia. Yo pensé en ti toda la noche. Deberíamos de ir a pasear en moto un día. Sí, ver el mundo. Porque con una mujer tan bella como tú, el mundo tiene que ser distinto. Uy, pero qué lengua, Leo. Bueno, sí, así, acepto. Me encantaría ir a pasear contigo en tu moto. Mi hermana me dijo que salir contigo era de lo más... Ay, mire, cuéntame, cuéntame. Ahorita estás muy ocupado. Ocupado yo. Ocupado debe estar Magali. Esa tipita. Uy, vos, no la soporto. Y me imagino que ni siquiera el trabajo lo debe hacer bien. Es una pésima secretaria. Nada más esta semana borró una información importantísima de la computadora Ana María. Sí, y ahorita debe andar como loca buscando la información otra vez. Para que, obviamente, para que Ana María no se dé cuenta. ¿Qué tal, Leo? ¿Y tú no dijiste nada? No, ¿para qué, mi amor? Para que la boten y a mí me toque hacer todo el trabajo. No, en esos rollos no me meto. ¿Sabes qué voy a hacer por ti? ¿Qué será? Voy a hablar con la tipita esa porque... quiero que te trate mejor. No me gusta que nadie, nadie te maltrate. Y menos ahora, que me diste toda la información que estaba buscando. Ay, Diego, ya disimula. No quiero. Lo único que quiero es besarte así mil veces y mucho más. ¿Y ya hablaste con Stephanie? Bueno, no, es que no he podido porque es que se armó el rollo ese de los traje baños, qué sé yo, ¿sabes? Ay, sí, yo entiendo, pobrecita. No te preocupes, yo voy a esperar todo el tiempo que tú necesitas. Mi Pilly, ¿qué haces tú hablando con esta galla reencauchada? No, Stephanie, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Cómo quieres que me calme? ¿No te das cuenta que ella fue la que inventó todo lo de los trajes de baño? Bueno, ya, ya. Es más, vamos afuera, que tú y yo tenemos que hablar. Bueno, muy bien. Que vaya y la consueles. Total, yo después me encargo de quitarle toda esa felicidad a mi Diegui. Esa tipa no quiere nada contigo. O se te olvidó que te mandó a volar por el Diego. Sí, ok, Calimba, pero todo ha cambiado. Alejandra vino, decidió a destruir a Diego. Es más, ¿sabes qué? Hasta me pidió que le ayudara en su venganza. Mira, pero eso no significa que esa chama vaya a ser tu jeva. Ya verás, ya verás. Esa chama va a ser para mí. Mira, eso lo dijiste la otra vez y mira lo que pasó. Sí. Pero esta vez es diferente. Totalmente diferente. Porque lo que Alejandra no sabe es que la venganza no va a ser a su manera como ella misma me lo exigió. Nada que ver. Sino a mi manera. Y con todo el veneno mortal de la lacrana. ¿Qué clase de amor quieres para ti? Vivi, eso lo inventó Alejandra. Tú sabes muy bien que yo no soy ninguna estafadora. Que yo solo lo que hice para... Ya, ya, Stephanie. Yo no quiero saber nada de tu rollo con los trajes de baño. Y mira, eso de estafar a la gente está bien feo. ¿Oíste? Mira, yo creo que tú y yo tenemos que hablar de... De lo nuestro, de ti, de mí. ¿De lo nuestro? ¿Y, Pini? ¿Qué pasa con lo nuestro? No, 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 yo no quiero escuchar. No, 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 no escucho, 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 no escucho. Flaca, escúchame. Mira, Stephanie, yo no te quiero hacer daño. Entonces... No me digas nada. Lo nuestro tiene que terminar aquí. Yo estoy enamorada de Alejandra. Y ella y yo estamos volviendo. Mira, Chama, ¿estás buscando a Rafa? Sí, Piki. Ni te molestes porque anda con Andreina. Tú no pierdes una para meter cizaña, ¿verdad? Mira, Chama, a mí ni me va ni me viene tu relación con Rafa. De pana. Yo simplemente te voy a dar el dato. Esos dos se acaban de meter en un salón tremendo encerrón. Y no están precisamente estudiando. Yo no me voy a dejar llevar por tus chismes, Piki. ¿Entiendes? Mira, yo vengo de hacer el mismo papelón de idiota con Alan. Ponte las pilas, abre los ojos. Y ya que tú tienes un novio muy sincero, pregúntaselo a ver si te lo cuenta. Pero mírenla a ella, vale. Bien bello, pues bien bonito. Ahora como aprendiste a echarte el rímer sin chorrearte los ojos, ahora te crees la más bonita. Ahora te crees la taquitita del liceo. No me creo nada, cariño. Lo soy. Por eso quiero que le digas la verdad a Joaquín y a Marcelo. ¿Qué verdad, chica? ¿Cuál verdad? ¿Que no mide un metro setenta? Ay, por favor. Eso es bastante obvio. Ya sé. ¿Tú a qué te refieres? Al CD de John, ese que yo tengo, de los grandes éxitos. Bueno, mi amor, yo tengo eso escondido y guardado porque tú sabes cómo es. Cuando a uno le regalan algo, uno no lo puede botar porque eso es malo. Tú sabes que no es eso. Tú ocultas algo. Ay, bueno, Marta. Ay, está bien, chica, está bien. A mí sí me gusta bailar la bomba y la mayonesa cantada por John. ¿Pero qué quieres que haga si es divertido? ¿Por qué tú me tienes que salir con eso? ¿Por qué me torturas así? ¡Dada! No te hagas la loca. Mira, es muy sencillo. Yo quiero que hables con Joaquín, tu noviecito, y le digas que tú colocaste la cartera de Ana María en su murral de trabajo para que creyera que fui yo. No, yo eso no se lo voy a decir. Yo prefiero decirle que tengo el CD de John. Es mejor. Ay, Magali, Magali, chica. Mira, te recomiendo que hables con Joaquín, de verdad. ¿O prefieres que le digan a María que tú borraste todos los archivos del ISEO y no sabes cómo hacer para recuperarlos? ¿Qué? Tú decidas. ¿Tú me estás caminando por esa arpía? Estefani, solo estoy tratando de ser honesto con mis sentimientos. Mi pilli, ¿tú no te das cuenta? Ella no cambió, es un disfraz. Detrás de ese maquillaje y esa ropa moderna. Ella es una tipa resentida, mi pilli, llena de odio. Y lo que quiere es vengarse. Además, la nariz la sigue teniendo horrible, no se lo operó. Te equivocas, Estefani, porque a mí no me importa la nueva pinta de Alejandra. Yo amo esa chama como está ahorita, como era antes. Mira, flaquita, yo no te quiero hacer daño, por favor, no te pongas así. Yo no quiero que tú sufras. ¿Cómo me dices eso, Diego? Después de todas las humillaciones que yo me he resistido. Diego, yo te rescaté cuando esa lagartija te dejó botado. Tienes razón, Estefani, pero ese fue mi error. Refugiarme en ti, pensando que así se me iba a olvidar, pero no se me olvidó, Estefani. Todos estos meses he estado llorando solo por Alejandra. ¿Sabes qué, Diego? Yo soy demasiado mujer para competir con esa lagartija. Tienes razón. Y mira, Estefani, yo no puedo ir en contra de mis sentimientos, porque mis sentimientos son completicos de Alejandra y yo aquí no tengo un chip que lo saco y lo pongo cuando tú quieras. Yo soy un ser humano. Pana, el Manu de verdad se fue de rumba con la hija de la profesora Ana María, ¿no? Ese Manu no come de cuenta, papá. Bueno, papá, es que con una tipa así yo también me pierdo toda la noche. ¿No la ves? Está buenísima. Lo que no está bueno es la suegra. ¿Tú te imaginas a Ana María de suegra? ¡Qué loco! Manuel Colmenares. Manuel Colmenares, ¿me hace el favor? ¿Me acompaña a la coordinación? ¿Sofro? Tengo que hablar de un tema muy serio con ti. Joaquín. Joaquín, ¿tú te acuerdas la época en la que yo te odiaba? O sea, no es que te odiaba así, ay, qué odio, qué bruto, qué odiamentazón, pero ¿te acuerdas que me caías mal? Ay, ¿qué pasa con eso, maga? ¿Ah? Si ahora yo te quiero, tú me quieres. No, yo no te quiero, pero habla de una vez. Bueno, yo sé que ustedes me quieren, ¿verdad? Y yo los quiero mucho a ustedes, por eso es que me cuesta tanto confesarles esta verdad. Ya, ya, termina de hablar, maga. Ay, Joaquín, yo no podría vivir con tu desprecio, por favor, por favor, perdóname, ¿sí? Perdóname, mira, si hay algo que quiero en este mundo eres tú, por favor, perdóname, perdóname. ¿Perdonar qué, Magalia? Habla de una vez, ¿vale? No, no, pero primero prométeme, prométeme que me vas a seguir queriendo, ¿sí? Sí, yo te lo prometo, pero habla, ¿sí? Ok, me lo promete, mira, que conste que lo prometió. Mira, en esa época, en la época que yo no te quería, subrayo, antes, pues, cuando tú no me gustabas, cuando yo no sentía nada hacia ti, yo hice algo horrible. One, two, three. Habla, Magali, habla, ¿sí? Joaquín, ay, Joaquín, mira, en esa época yo agarré el monedero de la, de la coordinadora de Ana María y lo metí en tu bolso de herramientas y cuando, cuando te estaban culpando, yo me hice la loca. No fue Marta, no fue Marta, fui yo, fui yo, Joaquín, pero perdóname, por favor, perdóname, Joaquín, perdóname, perdóname. ¿Y esa carita? Mira, ya hablé con Estefan, la acusada, estuvo fuerte, estuvo dura, pero, ya todo quedó aclarado. ¿Y terminaste con ella? Definitivamente. Ay, mi Diegis, ahora yo me siento súper culpable. No, Alejandra, mira, yo hice lo que tenía que hacer. Bueno, ahora tú y yo podemos ir de frente sin secreto, sin ocultarnos. No, Diego, es que ese es el problema. ¿Cuál? no te entiendo. ¿Cómo te lo digo? Es que yo me siento muy mal, porque, Diego, yo no sé si te amo. Y mira, de verdad, yo no quiero herirte, pero, yo creo que me enamoré de Alan. no te entiendo. 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 Gracias.